Música Hablamos con doña Remedio, que hoy también se da cita con el SIS, Centro de Cidad de Turística, donde hoy el ponente principal y protagonista va a ser la alcaldía, José María. Hombre, bueno, el nombre de él mueve montañas. Tú ya sabes cómo es, bueno, aparte de ser un alcalde excepcional, lo que es es un amigo excepcional y una persona fuera de lo corriente. Entonces, o sea, yo no he podido resistir, sabes que vengo siempre que puedo al SIS, pero esta vez no me he podido resistir porque, aunque lo vea de vez cuando me gusta verlo de cerca. ¿Cómo ve el turismo que entra a la ciudad? Hombre, el turismo no nos lo va a quitar nadie. Tenemos de todas escalas, pero yo creo que este año habrá más turismo todavía, cosa que va a ser terrible en las carreteras. Pero mira, el turismo nos da vida a nosotros. Toda esta Costa del Sol que empieza en Málaga y termina en Cádiz, realmente pienso que es la perla. Y no podemos olvidar, la gente se cree que el primer aeropuerto que hubo en España fue el de Madrid, ¿no? El primer aeropuerto de España fue el de Málaga. Luego, eso tiene algo que ver con todo. ¿Alguna propuesta para fomentar el turismo, doña Remedios? Ser amables, ser agradables y seguir dando bien de comer. Muchísimas gracias, nos encanta su propuesta. Gracias, corazón. Gracias, corazón. Música Hablamos con doña Margarita Adelsi, presidenta de la Mácula Unidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Muy buenas tardes, doña Margarita. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy en la ponencia que se va a hablar de la calidad de la ciudad, yo creo que para el turismo, hablamos de centros de turistas turísticas, es importante, ¿no? Mantener una calidad. Yo creo que es muy importante y muy importante además el ejemplo que representa la gestión y la transformación de una ciudad como la gestión que ha hecho José María García Urbano en Estepona con grandes equipos durante dos legislaturas y que yo espero que además esta legislatura todavía vaya a más. Así que yo creo que además el ejemplo y el invitado es perfecto para la conferencia que hoy ha elegido el CIT. La verdad es que mantener como él va a hablar hoy de la calidad es muy importante en todos los sentidos, en seguridad, en ocio, lo social también, ¿no? ¿Cuáles serían sus propuestas para también fomentar más el turismo? Yo creo que lo que está haciendo José María es clave, es decir, la transformación de una ciudad, tener una ciudad como la tiene José María, lo que supone es tener, es hacer una apuesta por la calidad de los servicios públicos, una apuesta por una ciudad que merece la pena como Estepona y yo creo que la limpieza, la seguridad, todo lo que conlleva ir, igual que ese embellecimiento que se ha hecho de la ciudad, ha apostado por una transformación, yo creo que ha acertado plenamente y eso ha supuesto que no hay más que ver cómo está Estepona, cómo está la gente que va a Estepona y que quiere volver, evidentemente, si hay algo que yo creo que merezca el calificativo de calidad y sobre todo de calidad en la gestión en la Costa del Sol, eso es Estepona. ¿Cómo se ve el turismo que entra en la costa? Bueno, evidentemente parece que este año volvemos a tener récords, a mí me gustaría, y fíjese que yo soy de otro lugar de la Costa del Sol, a mí me gustaría que el ejemplo de José María se trasladase a otros sitios porque esa apuesta que se ha hecho creo que traería y que sería una transformación de un destino consolidado y pionero como es la Costa del Sol, pero que tiene que seguir permanentemente reinventándose, permanentemente dando los estándares de calidad más altos que tiene como destino turístico y yo creo que aunque hoy por hoy todos los datos son buenos y parece que lo que va a venir es bueno también, sin que el trabajo y el esfuerzo que se hace sería imposible mantenerlos, así que no hay que dormirse los laureles y seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hablamos con el señor Fausto, que tiene una de las empresas más importantes, FMC Consulting, que está construyendo también mucho en Estepona y si el alcalde va a hablar de calidad, yo creo que es un tema que os interesa muchísimo a los empresarios más dedicando al tema de la construcción. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos. Buenas tardes. Me alegro de verte otra vez. Aquí estamos a apoyar a nuestro queridísimo alcalde, a ver qué nos cuenta hoy, que siempre que nos convoca nos sorprende con alguna noticia grata y bueno, siempre aquí a la disposición del alcalde y de su municipio, esperando que nos cuente cosas interesantes hoy. ¿Cómo cree que es el turismo que está entrando a la gente? Bueno, yo creo que está mejorando bastante. Parece que vamos a tener un verano muy bueno. El mes de junio ha sido muy bueno, mucho mejor que el año pasado y las perspectivas para julio y para agosto son también muy buenas. No solamente para Estepona, sino para Marbella, para Benavis, para toda la costa. ¿Alguna propuesta para fomentar más el turismo? Bueno, que cuidemos la calidad. Básicamente que cuidemos la calidad, que cuidemos la excelencia y creo que por ahí van los tiros. Cuidar la calidad, hacer las cosas bien, un traje a medida para cada uno en turismo residencial y en el turismo, pues eso, cuidar la excelencia, ser muy amables con los clientes, la hospitalidad andaluza, que no decaiga y básicamente eso. Lo demás ya lo tenemos hecho. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Hablamos con Andrés Lanza, que bueno, ha tenido ese reconocimiento, su homenaje con muchos compañeros, mucha gente que lo quiere. ¿Cómo te has sentido? Me he sentido muy orgulloso, muy arropado, mucha gente que yo no esperaba que iba a venir, encantado de la vida, de verdad. Estaba en el homenaje a toda la gente que yo quería que esté, sobre todo compañeros de trabajo que he tenido que ver algo durante toda mi trayectoria. Estoy emocionado, muy, de verdad, muy contento del almuerzo que me organizaron. Has visto evolucionar el turismo día a día con tu foto, con tu reportaje, pero ¿cómo lo ves hoy por hoy? Hombre, desde que yo empecé hace cerca de 45 años aproximadamente, yo llevo trabajando 50 años, pero en prensa aproximadamente unos 45 y 30 en el sur. La ciudad ha evolucionado enormemente, teniendo en cuenta que éramos una ciudad con 12.000 habitantes y hoy día, censado, tenemos 150.000 habitantes, censado y sin censar hay un montón de gente que vive. La ciudad ha cambiado totalmente y yo la he visto cambiar. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, enhorabuena y que te sigamos viendo mucho, aunque ya no sea con la cámara, Andrés. No, ahora sin cámara, gracias. Ya yo creo que es la segunda vez o tercera que nos vemos y la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí a ver alcalde de Estepona, un referente de Estepona del turismo, de calidad de la Costa del Sol y hay que escuchar muy atentamente lo que nos quiere proponer. Bueno, en este día que hablamos también mucho del turismo, ¿cómo ve usted el turismo en la ciudad? Hombre, en la ciudad fantásticamente bien, porque es uno de los destinos punteros de la Costa del Sol y las previsiones que tenemos para el verano son estupendas. Vamos a aumentar un 3,2% los visitantes que van a venir durante este verano a la Costa del Sol y Estepona es uno de los grandes protagonistas. Así que tendremos unos 7.300.000 visitantes, que es la expectativa que tenemos en la Costa del Sol y sobre todo es un turismo de mucha calidad, de calidad donde gasta más dinero y donde es muy especializado, ese turismo donde es muy exigente, busca segmentos importantes como el gol, como la náutica, aventuras, etc. Y bueno, Estepona tiene todos esos ingredientes y todos esos elementos, así que yo encantado de estar aquí en Estepona y sobre todo de ver las apuestas que va a hacer este municipio para seguir apostando por ese municipio de calidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con el señor Ricardo Bocanegra, que se va a citar también siempre o casi siempre, nos vemos también en el centro de Silvás Turística y es que el turismo es de lo que vivimos toda la costa. ¿Cómo está viendo este sector? Mira, muy bien. La verdad es que muy bien. Las perspectivas son francamente buenas. El invierno ha sido muy bueno también, con lo cual, pues, muy optimista. Y hoy estoy aquí encantado porque el poder escuchar una conferencia del alcalde de Estepona pues es una oportunidad magnífica. Además, nos acompaña hoy el que ha sido hasta hace poco tiempo secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai, lo cual es una prueba muy significativa de la importancia que tiene el turismo para la economía de Estepona, de Marbella y de toda la Costa del Sol. Así que yo soy muy optimista. ¿Alguna propuesta para fomentar más el turismo y medica calidad? Hombre, fundamentalmente la formación del personal. Es muy importante que el personal que trabaja en la hostelería tenga profesionalidad y hospitalidad. Eso es fundamental, ¿no? Y junto a eso, pues, el tema de las playas, que había que arreglarlo y, por supuesto, la promoción. Pero yo destacaría formación del personal que trabaja en la hostelería y el tema de la infraestructura de las playas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elena. En primer lugar, darles a todos ustedes la bienvenida a este almuerzo del mes de junio en el que tendremos como ponente, como todos ustedes conocen, a don José María García Urbano, excelentísimo alcalde de Estepona. Como podrán apreciar, el formato de hoy ha cambiado, porque normalmente aquí debería estar Begoña presentándonos al ponente, pero hoy hay una circunstancia especial que hace que yo esté hoy primero aquí y luego ceda la palabra a Begoña. Y es que recientemente se ha jubilado una persona entrañable en la ciudad, testigo gráfico de todo lo que ha ocurrido en la misma, en Marbella y en los alrededores, durante muchos años. y simplemente queríamos tener un detalle con él, con Andrés Lanza. Andrés, por favor. Yo la primera vez que vine al CIT, hará aproximadamente unos 30 años, los miembros comían todos en una sola mesa. Hoy nos hace falta un salón grande para comer todos. Enhorabuena por ello. Bueno, han sido muchos, en el transcurso de esos 30 años, han sido muchos actos, muchas fotos, y a los miembros del CIT. Quiero agradecerle al presidente Juancho y al vicepresidente Paco Montero el regalo que me hacéis y felicidades a todos. Muchas gracias. Bueno, antes de que Begoña tome la palabra, desearos que tengáis un magnífico verano, que los negocios funcionen muy bien, que los turistas gasten mucho, y ánimo ya por ellos. Gracias a todos. Gracias.